Nuestro gran evento con el artista nacional va a ser este 2 de julio, adonde en Chiraca Steakhouse. ¿Y quién va a ser el que va a cantar? Va a cantar Javier Cantín a dúo con Jeffrey Solís. Te esperamos, no te lo pierdas, allá en Chiraca Steakhouse, Javier Cantín y Jeffrey Solís a dúo. Y me siento a cada instante solitario.